La muerte cruzada toma vigencia mientras avanza el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Esta herramienta jurídica creada en la Constitución del 2008 puede ser aplicada por el primer mandatario y de esta forma disolver la Asamblea Nacional, lo que le permitirá gobernar durante seis meses a través de decretos ley y una vez transcurrido ese lapso se lleven a cabo nuevas elecciones para escoger presidente y legisladores. El presidente lo que está teniendo es miedo porque sabe la responsabilidad política porque es un presidente corrupto y ha permitido la corrupción dentro de las empresas públicas y ahora lo único que viene es la amenaza de la muerte cruzada. Eso no dice en la Constitución amenace, señor presidente, porque le están siguiendo juicio político. ¿Dónde dice eso? Pero esta posibilidad también fue planteada por la bancada correísta a través de un comunicado que señala a la muerte cruzada como la salida para la crisis que afronta el país en diferentes ámbitos. Nosotros no buscamos la muerte cruzada, pero tampoco le tememos. Seguimos firmes en este proceso de juicio político en el que cada día se va armando este rompecabezas que comprueba la responsabilidad política del presidente Guillermo Lazo. Aunque esto fue visto por el oficialismo como una salida, pues supuestamente quienes promueven el juicio político contra el presidente Lazo ya no contarían con los votos necesarios para la destitución del primer mandatario. Ellos están sosteniendo aquí en la Asamblea Nacional y nos tienen sustanciando un juicio político durante varios días erogando recursos del Estado, pero luego piden lo contrario. Seguramente se ven perdidos dentro de los presuntos argumentos que quieren sostener, porque pedir la muerte cruzada es totalmente contrario a querer sostener el juicio político. Para el presidente del Legislativo no habría argumentos contra la Asamblea Nacional para poner en marcha la muerte cruzada. Se dice que supuestamente se ha obstaculizado el Plan de Desarrollo Nacional, eso lo dijo el jefe de Estado hace días en un medio de comunicación, y que esa sería la causa para aplicar una muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional. Si eso ocurrió, la ley de inversiones, hace más de un año, ¿por qué no lo hizo hace más de un año? Es mi pregunta. ¿Por qué no lo hizo hace ocho meses, hace seis, hace cinco, hace cuatro, tres, dos, uno? ¿Por qué no lo hizo hoy día? Y se dice que lo haría, no sé, en las horas del juicio político. No hay ninguna limitación con respecto a si se puede aplicar la muerte cruzada mientras está en marcha el juicio político. Incluso podría darse en el momento en el que se esté votando por la destitución del presidente de la República. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.